Ha sido una pretemporada bastante buena, donde hemos tenido muchos partidos de preparación que se han sacado buenos resultados. Sinceramente creo que estamos muy bien preparados para el primer partido, ahora el viernes contra Lebriges, y sinceramente fue una muy buena pretemporada. Va a ser un partido muy trabado, pero sinceramente creo que nosotros con la preparación que tuvimos vamos a sacar un buen resultado aquí en Villahermosa. Aparte, esta pequeña pretemporada que tuvimos aquí en Villahermosa nos ha servido para acoplarnos bien aquí al clima, a toda la cancha, y sinceramente va a ser un muy buen resultado que vamos a sacar. Sin duda la victoria. Vengan, vengan al estadio, va a ser un partido muy entretenido, donde vamos a mostrar muy buen espectáculo y sin duda se van a ir muy contentos con una victoria de aquí de parte de Pumas Tabasco. Bueno, la verdad yo creo que esta es muy intensa, por lo mismo que hay mucho chavo, mucha juventud, y la verdad es que hemos desde el principio trabajado al 100, han sido muy intensos los entrenamientos y tratándolo de hacer lo mejor posible para llegar bien ahora que es el inicio del torneo. Yo creo que los que ya estaban saben a lo que se juega, si bien nos integramos algunos, y yo creo que nos estamos adaptando muy rápido, yo creo que estamos entendiendo lo que quiere el entrenador y bueno, va a ser muy indispensable para el beneficio de todos. Bueno, lo primero es ganar aquí de local, si bien el torneo pasado no se pudo ganar aquí de local más que un partido, entonces es hacernos fuertes desde el inicio, sacar ventaja aquí, que es nuestra casa, hacerla valer y empezar a sumar aquí.